El diálogo ciudadano promovido desde el sector gubernamental en Tena, provincia de Napo, esta vez convocó a los trabajadores de la comunicación social quienes plantearon propuestas que permitan fortalecer el quehacer periodístico. Las personas que trabajan en el tema de comunicación deben tener su título profesional en un plazo de seis años. Ya han pasado dos años y estamos en cuatro años y hasta el día de hoy no se evidencia ningún proceso formal de profesionalización. Los comunicadores expusieron la necesidad histórica en la Amazonía por no contar con una institución educativa pública de tercer nivel para seguir el proceso de profesionalización. También exigieron que desde las entidades gubernamentales se democratice las inversiones, tomando en cuenta el talento humano de cara a territorio. Conociendo que hay profesionales en esta rama muy capacitados, muy originales, que pueden contribuir significativamente a la promoción de diferentes valores, de diferentes valores de aquí propios de nuestra zona, de nuestra provincia. Entre las propuestas se debe articular acciones con autoridades competentes para la consecución de la formación y capacitación real en los medios, gestionar la creación de un estudio de la comunicación social para potenciar el talento local. Ha sido la oportunidad también para que afloren algunas inequidades, como por ejemplo el de la contratación de servidores públicos que descartan profesionales del medio, no solamente en el área comunicacional, sino también en las otras áreas del servicio público. El comunicador social Rodrigo Torres cuestionó el trabajo de los medios de comunicación públicos del país que se brinde a la ciudadanía contenidos que mayoritariamente garanticen la participación ciudadana que la del sector estatal sostuvo. Los medios públicos deben ampliar este eje de comunicación, haciendo que la ciudadanía sin direccionamientos se manifieste de forma libre y espontánea, es decir, coger los criterios de lo que pasa en el campo, en el sitio, en cualquier sitio que sea. De esta manera se pueden establecer auditorías operativas para investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que le afecta al ciudadano común. En este diálogo ciudadano entre comunicadores sociales y representantes del gobierno, también se exigió a las instituciones públicas y empresas privadas que trabajan con fondos públicos el reconocimiento del profesional o comunicador local. Y por supuesto, esto no queda solamente como un diálogo, esto se eleva a la plataforma del gobierno nacional en virtud de que estamos en estos momentos viviendo el diálogo nacional. ¿Qué significa esto? Bajar a territorio, dialogar. ¿Para qué? Primero para informarnos, para opinar y para conversar sobre los temas en territorio. Esta es una de las formas como el gobierno nacional busca mejorar las políticas públicas tomando en cuenta el criterio de toras y todos y así aportar desde el territorio con mecanismos para garantizar el buen vivir.